Que tal chicos y chicas del canal, yo soy de Toh y vuelvo el día de hoy con los momentos divertidos del anime o anime crack, dado que siguen apoyando esta serie, seguiré subiendo más de este contenido, y ya que me gusta hacerlo me motiva aún más, suscríbete si aún no lo estás para seguir viendo más de mi contenido, y recuerda activar la campanita para que se te notifique cuando lo suba, además que puede que te interesen los tops que subo cada 4 días, sin más que decir te dejo con el video. ¡Muchas! ¡No. ¡icia más! ¿Cómo? ¿Qué es? ¡Muchas! Néé, Uimagíku. Y yo, 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 yo. ¡Oh, yo, 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 yo. ¡Ting! 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 ¡Cóo era el día es una mujer, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Nos Botanaya! ¡Vamos también con el vino de la noche! ¡Jos Jungs! ¡Utta! ¡Dios! ¡Nosotros! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Piquito es lo divertido de la vida! El macho 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 Esa es una excelente pregunta. ¿Cómo? Estoy cansado del mundo De la gente Tus amigos son amigos para siempre y por siempre en las buenas y en las malas No conozco la ubicación exacta de esta isla Es una isla desierta muy al sudeste de la capital ¿Eh? ¿Muy al sudeste, dices? Tan lejos nos ha teletransportado En resumen Somos los únicos habitantes de esta isla desierta ¿Qué te gustaría hacer, Tatsumi? ¡No le creas, compadre! Así le dijeron a mi hermano y ahora estoy lleno de sobrinos Es tu destino, así que escoge Uno, vivir aquí juntos un tiempo Dos, vivir juntos en la capital Tres, por favor, abrázame ¡La tres! ¡La tres! ¡La uno! ¡La tres! ¡No, no, no! ¡Tres! ¡Pide la tres, mi hijo! ¡Pide la tres! ¡Incredí, bombs! ¡Más, sí! ¡Vamos! ¡ Perhaps! ¡Suscríbete al canal! te hea o y o te y 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 no me hace gracia me he reído un poco pero no me hace gracia no está bien esto eh podría ser el fin del hombre araña podría ser el fin del hombre araña y 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